como que sea mi jefe es lo mejor que existe en el mundo ahora agregaron un muchacho que es de riesgo social está trabajando con nosotros porque estamos 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 haciendo tú sabes impulsando impulsando a esas personas que por dificultades no se le dan o la vida no le da oportunidades remar no lo quiere quitar remar no lo quiere quitar a lo duro porque la verdad es que el pelado a algo hace 41 personas que le aplaudo de verdad hay ingrid ve hablando de que debe hablando de que dios acaricia el área a una que dio la acarició bastante bonito 15 mil veces 15 mil veces fue a la paz ingrid este regalo es de dios dios te ha olvidado y y y ¡Apañame! ¡Levantame nuevo! ¡Este todavía lo he decidido bien! ¡No lo he decidido bien! ¡No! ¡Cielo! 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 ¡Ven la teletón! ¡Soy un 20.30 de cumpleaños! ¡Y mi celular! ¡Adelantado! ¡Necesito por ahora! Yo incluso fui uno de los que me pronuncié con esto. Yo lo único que dije fue que yo a lo mejor he estado orándole al Dios. ¿Qué no es? ¿Por qué estás orando la Newcastle? Porque ella dijo, eso es un regalo de Dios. ¡Ese regalo es de Dios! Yo necesito en mi vida ese tipo de regalo de Dios. Estoy dispuesto a pertenecer a esa congregación o a abrir la vida. Y tomando en cuenta, tomando en cuenta los muchos comentarios que recibió este escenario. Yo creo que yo, sin cinta, esto fácil podría ser una entrada del mundo del espectáculo. Porque el espectáculo es todo, escuchen esto, el espectáculo es todo lo que mediáticamente da contenido de gusto. Los influencers de Cristo, de la gente de la iglesia, ahora se están convirtiendo en influencers religiosos que desde ciertas aristas no están mal. Porque yo creo que si tú agarras tus redes sociales y tú tienes gran cantidad de público y una cantidad de más. Y tú lo aprovechas para dar un mensaje a favor, en positivo, que le va a sanar la vida a alguien. O va a dar un mensaje de aliento, de esperanza. Porque hay muchas personas que lo único que tienen en la vida es la esperanza. Tú sabes que no tienen nada. Hay personas que son tan pobres de mente, tan pobres de corazón, que solamente mantienen viva la esperanza. Y cualquier cosa que tú le digas, se va a quedar con eso. En el caso del específico de la pastora, el video que está rodando por ahí. Yo lo vi primero en Twitter. Hay muchas personas que están hablando de eso en un son negativo. Obviamente, porque yo creo que es la segunda vez que vemos algo en esa parte de la primera vez. Que el pastor Bell, no se dio a conocer, pero públicamente, mediáticamente hablando, recibió muchos comentarios feos. Fue cuando se compró el carro. Y él dijo que las personas son muy envidiosas, de que no pueden ver a otras personas avanzar. De que deberían alegrarse. Y él en su momento dio sus declaraciones. Este segundo acto, en el que él le regala a la mujer 15 mil dólares. Y ella se emociona. Y ella empieza a brincar y a decirle a la gente que la agarre. Y empieza a simular que está hablando en lengua. ¡Te ha olvidado de rebanso! ¡Ahhh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oye, espérate! Ellos solamente saben a razón de que lo están haciendo. Es lo que quieren generar. O que es lo que quieren buscar. Lo que yo así es decir que existe un dios que si al final... Si tiene que hacer que las cosas... Vayan bien y vayan mal. Y si tú no lo estás haciendo de esa manera, vas a tener consecuencias o vas a tener premios o bendiciones que no se dan en tierra. A lo que voy con esto es que uno aquí puede hacer lo que se le da la gana porque gozamos de libre albedrío. Pero, ojo con eso, no abusemos. Yo creo que es un poquitito de temer. A mí se me hace difícil ver cómo se juega con la ignorancia de las personas. Y esto lo hablo de la realidad y de la seriedad que yo soy testigo de ver una provincia como Colón. Que sí tienes que hacer muchas cosas y que están buscando de alguna manera salir hacia adelante y agarrarse o aferrarse a lo que sea para no hundirse en la miseria en la que estamos como provincia. A mí me da tristeza más que cualquier otro sentido de burla o cualquier otro sentido de risa, ¿sabes? Cuando me la notaba, yo tengo una amiguita, yo tengo una amiguita que va a esa iglesia y ella está bien molesta. Por eso, hace que por ahí, yo estoy bien molesta. Le rambiaron a Lima. Claro, que le rambiaron a Lima. Está bien molesta con esos 15 mil dólares porque dice que ella se está mamando un cable, no sé qué, no sé qué. Yo no sé qué es lo que le está pasando al Paz. Yo no sé qué es lo que le está pasando al Paz. Porque ven para decirte, yo iba a esta iglesia y yo tuve que estar Lima porque él piensa que él está jugando con la mente de lo que asistimos ahí. Porque, oye, ¿cómo es posible que las bendiciones nada más le llegan a él y a lo de mano? Mira, yo le asenté lo del carro normal porque dije que se lo regalaron que no sé qué, ok. Pero él le va a regalar 15 mil dólares a la mujer. Y entonces haciendo show de carrabas, chacarra, no sé quién. Y después que tirándose al piso. Entonces yo estoy para creer que lo que hacen en la iglesia también lo hacen como un show. Entonces, ¿qué estamos jugando? Es un show mediático. La iglesia es un show mediático para él lucrar. Así no se puede. Así no podemos porque yo bastante que me zurraba para tirar mi diezmo y cosas en la iglesia. Y yo estoy comiendo un cable aquí en mi casa, mi vecina, todo lo que hace para poder dar diezmo en su iglesia. Y entonces, ¿qué estamos comiendo nosotros? Él atas te mudó. Él atas te mudó, entonces yo no estoy entendiendo. Yo no estoy entendiendo porque así no se juega. Pero allá él y Dios, porque allá hay un Riva y un Dios que pijama no tiene. Ahí está. Tú estás viendo cómo habla la gente de la congregación. ¿Qué podemos esperar? Pero yo me altero así, tú sabes que yo soy una bestia emocional, Luffy. ¿Una bestia? Sí, sí. Una bestia emocional. Bestia emocional, beast. Entonces, yo no quiero estar dando opinión de este tipo de cosas que de verdad me molestan. Y entonces, ¿qué voy diciendo? Cosas que no debo. Y tú sabes que estas cosas después me joden a mí. Y yo no quiero que nadie me esté diciendo una mía porque yo siempre estoy buscando mi paz. Hay un video. O sea, sí, no. Hay un video de que el man ni siquiera lo deja caminar cuando el man camina. O sea, el man de verdad está viviendo su historia de que es un profeta. Y yo, Stoker, no soy nadie para decir que el man es un falso profeta. Yo no lo puedo decir con mi boca. Es falso. Porque eso solamente sería una opinión mía, ¿sabes? Pero no me escojas de tonto. No me escojas de tonto. Y tú no me quieras poner a hablar de eso. Tú no me quieras poner a hablar de eso, Ufi. Lo estoy marcando claro a Ufi. Pero también se lo tengo que decir a ustedes. Y envidia no es. Y envidia no es. Porque estáis notis que sí que el colonense no le quiere a la gente. Yo no le puedo tener envidia a ninguno de ellos porque mi cosa me la regalo yo. No, ni un diezmo. Ya. Ya, yo ya. ¿Tú ya? Yo ya. Entonces, me voy. Bye, bye. Bye, bye. Que tengan bonito miércoles. Este fue el live de La Mordida de hoy. Hoy me espera un día largo. Vayan a ganar la suprisa. Y el Cristian va a estar con creación. Está encaminado a recibir diez mil. Dice, oye, saluda a Barcín. ¿Qué es lo que me llamo? No, de Pima. Ah. Chao. Chao. Siete personas. Chao.